Denbo Denbo De alto calibre En el pepe Oh Fuck you Tu no entiendes Yo le quiero dar Que huevo Señoras y señores Yo Hablamos nunca Porque si te digo que hablamos el martes Tienen esperanza Ya está aquí El 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 poder De De Buense En el vuelo directo Para allá La papá La papá La papá La papá En el vuelo directo Para allá Para Singapur Para Singapur Para Singapur Vamos para Singapur Persona, 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 persona. Vamos para Singapur, ando con siete amigas con bikini pa' la pool. Los tienen testa hechas, manicure y pedicure. Me piden leche y no quieren yogur. Ya, quieren rom y quieren hookah, hay que darle. Ella está chapeando a niveles internacionales. Vieron el McLaren en la home, en el ballet. Ya aquí con la mano vacía no se sale. Y hoy se singa, se singa, se singa. Y la cubana me dicen que estoy loco pa' la venga. Y hoy se singa, se singa, se singa. Y pa' ti ni mandongo, lo que tengo es mandinga. Vente, mami, chula, que te voy a dar un tour. El tanque de gasolina ya lo tengo. No pregunte si es pa'l norte o es pa'l sur. Porque pa' donde vamos es pa' Singapur. Me gustan las mujeres guatemalas. Yo conozco una que se mueve en la cama como una mala. También tengo cuatro americanas. Que las tengo pa' hacer los papeles, pa' chapial y pa' pelalapop. Dogi, 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 dog, por llegar los perros. Regalándoles que como los becerros. Mi abuela me dijo que nadie muere motón. Yo con ella en Singapurí con la mano pa' Japón. Sin montarme en barco, tampoco en avión. Solo con la mano pa' Japón. Sin montarme en barco, tampoco en avión. Solo con la mano. pa' Japón. Vamos para Singapur. Vamos para Singapur. Vamos para Singapur. PURP 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 VAMOS PURP 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 VAMOS PARA EL TINGAPUR VEMOS MI CHULA QUE TE GUADO UN TUL EL TANQUE SIEMPRE YO LO TENGO FULL 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 VAMONOS PAR EL TUL FULL SE HACEN LA DIFÍCIL PERO YO SIEMPRE LE GANO TU VAS O TU VIENES Y ELLA SIEMPRE ME DICE VAMOS SABEN QUE SOMOS NOSOTROS A LA QUE SALGAMOS EL QUE SE METAMOS NO PUETE EL PALO LO TUMBAMOS LA QUE QUIERA APRENDER QUE ME HAGA SEÑALES DE HUMOR YO CON ESTOS PALOMOS NO ME UNO SI QUIERO HACER UN CORO A TO' LOS CUERROS LOS REUNO EN LA CERVA DE CEMENTO TO' ESAS GENTE SON DE UNO ESTOY SONANDO EN TO' LOS BARRIOS LA FAVEL Y LAS COMUNAS LLEGO SOLO PERO MÍNIMO ME VOY CON UNA ESTE TIGUERAJE LO TENGO DESDE LA CUNA USTEDES TIENEN QUE USAR VIAGRA COMO JOSÉ LUIS EL PUMA USTEDES TIENEN QUE USAR VIAGRA COMO JOSÉ LUIS EL PUMA YOUNG KINGS BABY USTEDES TIEN QUE USAR VIAGRA COMO JOSÉ LUIS EL PUMA SABES QUE YO ESTOY PRODUCIENDO COMO CHAEL ME COGIO CONFIAZARA ME DICE MI CHAEL PERO LO QUE QUIERO ES SER LA CARTERA CHANEL MAMI TU SABIAS LO QUE VAMOS SI LLEGAMOS AL CHAEL SINGAPURL 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 VAMOS PARA SINGAPURL 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 OYE VAMOS PARA SINGAPURL VAMOS PARA SINGAPURL VEM MAMI CHULA QUE TE GUADRE UN TOOL EL TANQUE SIEMPRE YO LO TENGO FULL 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 VAMONOS PARA SINGAPURL SINGAPURL MAMI IN THE PULL QUÉDATE SI TE DOY UN PULL NO SALIMOS SI LA CARTERA NO ESTÁ FULL COMO RENTUR LE PONGO A VER EL CIELO AZUL SUBIMOS NI VUELES NO SOMOS REGALOS Y ANDAMOS FORRAO DE PAPELES YO SE QUE LE DUELE QUE TIENEN QUE VERME SOY COMO LA TELE MAMI NO ME HAGAS PREGUNTAS SOY COMO TU PERFUME SIEMPRE TE LO UNTA AHORA TE HICE LA DIFUNTA PORQUE MUERES SIEMPRE QUE CONMIGO TE UNTA PUR 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 VAMOS PARA SINGAPURL PUR 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 P Oice 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 Y los bobos son míos, míos El DJ oficial de este monstruo musical Y los bobos son de jaraca El DJ oficial de este monstruo musical Y los bobos son de jaraca Mío, mío, mío Y los bobos, y los bobos son míos Mío, mío Y los bobos, y los bobos son míos Mío, mío Y los bobos, y los bobos son míos Mío, mío Y los bobos, y los bobos son míos Esto se convirtió en una locura Miladio Capricornos, miladio sin censura a los fuckers Esto es, pa'l que no duda, ahora Jaracatico Es una figura, se quisen llevar un brazo Pero no pudieron, por eso que yo lo demantelo Con esto yo lo peco, con esto lo detono Jaracatico chuta claro, se buscan un bobo Se buscan un bobo Se buscan un bobo Se buscan un bobo Se buscan un Y los bobo son míos, míos, míos Y los bobo son míos Míos, míos Y los bobo son míos Míos, míos Y los bobo son míos Míos, míos Y los bobo Y los bobo, y los bobo Y los bobo me lleno el cartón Ya yo no pongo más huevo Por eso que yo lo demantelo Se metiste en el reflejo de Jaracatico Y siempre anda con condón, él no manda el pelo Se buscan un bobo 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 Y los bobo son míos Míos, míos Y los bobo, y los bobo son míos Míos, míos Y los bobo, y los bobo son míos Míos, míos Y los bobo, y los bobo son míos Míos, míos Te estás, te estás, te estás escuchando, te estás escuchando, buen ser, buen ser. Ay, mijo, anoche me soñé contigo. ¿Qué se soñó, abuela? Bueno, los dólares, euros, la libra de esterlina. Recógelo, 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 recógelo. Los dólares, euros, la libra de esterlina. Recógelo, 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 recógelo. Los dólares, euros, la libra de esterlina. Recúgelo, recágelo, recágelo Ponte pa lo tuyo, ponte pa lo tuyo Que yo me estoy buscando Ponte pa lo tuyo, ponte pa lo tuyo Que yo me estoy buscando Ponte pa lo tuyo, ponte pa lo tuyo, ponte pa lo tuyo Ponte pa lo tuyo, ponte pa lo tuyo, ponte pa lo tuyo Ponte pa lo tuyo, ponte pa lo tuyo, ponte pa lo tuyo Ponte pa lo tuyo, ponte pa lo tuyo, ponte pa lo tuyo Ponte pa lo tuyo, ponte pa lo tuyo, ponte pa lo tuyo Ponte pa lo tuyo, ponte pa lo tuyo, ponte pa lo tuyo Aterrizó en Miami con la movie en Opa Loca En un jet privado con 75 locas Los dólares, euros, la libra de esterlina Los dólares, euros, la libra de esterlina Tócale la puerta ¿Y dólares? No ¿Y pesos? No ¿Y euros? Tampoco ¿Y con quién que andan esa gente? Muchachos, esa gente andan con el alfa La aljuidero, ranco recorre en la avenida De Android En la Yeca Chael RIP Power Smoke My brother Diseñador gráfico Diseñador gráfico Reynier Ramos El arte gráfico Producciones Gustavo Music Memes Mi patrón 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 El que tiene la paca, todo el mundo lo llama. ¿Qué es lo que es mi papá? ¿Qué es lo que es mi papá? Mi patrón. Mi papá. Mi patrón. Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón. Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Mi patrón, mi patrón, mi papá, mi papá. Yo soy patrón de patrones, el que da la para. El dinero está lloviendo, recógenlo con pala. Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva. Trae la menor que le vamos a dar una vela. Tú de esa capa con los bolsillos, tepe, tepe. Las mujeres cuando me ven quieren más aretes. Ete, ete, cómete, ete. No te quilles pa' que te pases como un cohete. Tiene el corazón más negro que un galón de soya. Todos se meten humildes cuando están en olla. La parra de la parra, el que lo agarre y lo desgolla. No lo que me tiran fue que lo deje en la boya. El doble de todo lo que tú quieras. Tú debes tu casa a la guagua, hasta la nevera. Eso que yo dije no fue por un solo rapero. Por los siglos de los siglos en hoy, el movimiento entero. Mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá. Donde quiera que yo llego, los tigueres me bocean. Que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón. Al que tiene la paca, todo el mundo lo llama. Que lo que es mi papá. Donde quiera que yo llego, los tigueres me bocean. Que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón. Al que tiene la paca, todo el mundo lo llama. Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá. Mi Patron, mi Patron. Mi Patron, mi Patron. Mi Patron, mi Patron. Mi Patron, mi Patron, mi Patron. Mi Patron, mi Patron, mi Patron. Mi Patron, mi Patron, mi Patron, mi Patron. Mi Patron, mi Patron. Donde quiera que yo llego, estoy gatando. Estoy desagatado el billete de fifa rando. Bebiendo, fumando y gozando. No tengo prendida en la calle, estoy matando. Mi respeto para los jociadores que salen del gear. Los trabajadores, peloteros, los yiperos. Los que para pagar la cuenta nunca te ponen un perro. Los que es donde quiera que llegan caminando por su dinero. Cuando salgo para la calle loco hay que darme en mi banda. Porque corro con los papás puros y hago con la chica. Mi Patron, mi Patron. Mi Patron, mi Patron. Mi Patron, mi Patron, mi Patron. Mi Patron, mi Patron, mi Patron. Mi Patron, mi Patron, mi Patron. Mi Papá, mi Papá. Me da... Mezclas, mezclas sincronizadas. DJ Moises Díaz Exclusivo Ustedes no me soportan El que no se comporta El que tiene el dinero y lo porta El que todas mujeres transportan Tanto critican y son puras chocas Ninguno da la talla Ando bendecido por yo el que no falla Tú estás claro, mi flow te desmaya Con esta ya temblar de la segunda ya me tralla Te creías tan seria Con jaguar de comedia Le metemos hasta las seis y media Y si no corres será una tragedia Y rebota, rebota, rebota Y rebota, rebota, rebota Y rebota, rebota, rebota Yo quiero ver como tu nalga se explota Y rebota, rebota, rebota Y rebota, rebota, rebota Y rebota, rebota, rebota Yo quiero ver como tu nalga se explota Esto lo hicimos pa' que mueva la chapa Pa' que baile la corte y la placa Un dembow, rompiendo la bocina Como le gusta a la hija y la vecina Y menealo y no le pare Y a tu novio que no le pare Que si se pasa le dame unos pares Un dembow fue lo que yo traje Escuchan, escuchan y no aprenden Se la pongo fácil y no aprenden Escuchan, escuchan y no aprenden Vive criticando y no aprenden Y rebota, rebota, rebota Yo quiero ver como tu nalga se explota Y rebota, rebota, rebota Y rebota, rebota, rebota Yo quiero ver como tu nalga se explota Para mi ya no te hace imposible Los sueños me los hago posibles Tu siempre fuiste un invisible Después no me digas que no te lo digan Escuchan, escuchan Y no aprenden Vive criticando Y no aprenden Y rebota, rebota, rebota Y rebota, rebota, rebota Y rebota, rebota, rebota Yo quiero ver como tu nalga se explota Y rebota, rebota, rebota Y rebota, rebota, rebota Y rebota, rebota, rebota Y yo quiero ver como tu nalga se explota El no aprende Si quieres sigan inventando Jaja Que nosotros tenemos todo tomado DJ Pelón La máquina mover cuyacán mover cuyacán la dominicana venezolana la brasileña Moviendo el cuyacán, en el marco entero están moviendo el cuyacán Moviendo el cu, 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 el po Cu, 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 el po Moviendo el cu, 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 el po Cu, 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 el po Cu, 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 el po Ay, cuando ella mueve la chapa Se lo muerdo como que una cachapa El palomo que se pase se estracha Le damos con el culo y la pistola a la cacha Moviu, pu, everybody don't stop Mándame la pussy, mami, por Snapchat No pude viajar al continente europeo A la mujer y a ella le manda el tuyo por correo Moviu, pu, everybody don't stop Moviu, pu, everybody don't stop Moviu, pu, everybody don't stop Mándame la pussy, mami, por Snapchat Moviendo el cuyacán Moviendo el cuyacán Moviendo el cuyacán La Dominicana Moviendo el Culiacán Moviendo el Culiacán En el mundo entero esta movido el Culiacán Moviendo el cu El Po Moviendo el cu Cucuipa, cucuipa, cucuipa Ella es una bandida Hanguea anoche y no la ves de día Si fuma a buscarle da con bebé No está pa' nadie que venga a joder Solo quiere prender Porque es una bandida Hanguea anoche y no la ves de día Si fuma a buscarle da con bebé No está pa' nadie que venga a joder Solo quiere prender Me gusta la vista de tu Culiacán Bajo pa' Puerto Rico y después pa' Michoacán Cuando tú mueves la nargentito Las chapas se van, 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 van A la otra yo la boté Pero a ti yo te recojo Bien arrebatados los zorros Tú me paseas por tu Uribe y por ti me escojo Síguelo moviendo como si estén el putero De presidente muerto voy a tirarte un aguacero Te quiero vaciar mi peli entero Por tu culo, saco el chequeo y tú pones los ceros Entonces yo le digo cómo tiene que moverlo Se desacata después de prenderlo Con unos colales y el pelo en el trasero Doble U, triple X, videos caseros Tenemos jugo pero falta la carnation Hay dos chuletas, envíale location Ando con los de estos pasos de combination A tu novio lo dejamos jugando PlayStation Quiero una mexicana Que lo mueva como una culiacana Que me diga, órale güey Y yo le digo hablamos mañana Quiero una mexicana Que lo mueva como una culiacana Que me diga, órale güey Y yo le digo hablamos mañana Mova el culiacán La dominicana Moviendo el culiacán Venezolana Moviendo el culiacán La brasileña Moviendo el culiacán En el mundo entero están moviendo el culiacán Moviendo el culiacán Moviendo el cul Qu, Qu, El Po Qu, 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 El Po Qu, 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 El Po Qu, Qu, Qu Moviendo el Qu, 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 El Po Qu, Qu, El Po Qu, 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 El Po Qu, Qu, El Po Diseñador gráfico diseñador gráfico Reinier Ramos Reinier Ramos el arte gráfico memes mí producciones producciones Gustavo Music Producciones, Richard Cobán. Ay, qué bueno, ya salí de ti. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te oí más feliz. Ay, qué bueno, ya salí de ti. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te oí más feliz. Esto es pa' que mueva la chapa. Puente. Muévela, muévela. Puente. Muévela, muévela. Puente. Muévela, muévela. Puente. Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti. Todos los humos que me doy de por qué tú no estás aquí. Si yo hubiera sabido que tú eras así, hace rato que yo me había ido de aquí. Ahora, me voy pa' la calle. Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles. Y ahora, me voy pa' la calle. Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles. Dale con el mambo. Muévela, 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 muévela. Esto es pa' que mueva la chapa. Muévela, muévela, muévela. Ay, qué bueno, yo salí de ti. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz. Ay, qué bueno, yo salí de ti. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz. Yo no voy a buscarte, tú no me haces falta. Yo voy pa' la calle esta noche en alto. Yo quiero rombo, yo quiero yeka. Me voy rular y hasta aquí amanecer. Ahora, me voy pa' la calle. Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles. Y ahora, me voy pa' la calle. Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles. Dale con la palma. Está mezclando. Está mezclando. Moises Dias. Exclusivo. Moises Dias. El Pepe. Exclusivo. El Pepe. Ay, sí, es él. Se parece para él. El Pepe. Ay, sí, es él. Se parece para él. El Pepe. Ah, 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 ah. El Pepe. Ah, 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 ah. El Pepe. Ay, sí, es él. Se parece para él. El Pepe. Ay, sí, es él. Se parece para él. El Pepe. Si tú no sabes quién es el Pepe, yo tampoco. Yo no soy chivato, yo no lo conozco. Si a ti no te importa, pa' mí tampoco. Así que ruede lo que yo lo que andan preguntando que quién es ese. El Pepe. Y nosotros andamos atrás del F. No te compares con los jefes. Que andamos ready los bolsillos de pe. De, 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 de pe. Que se me salen. No te compares que no somos iguales. Ustedes están en olla, ya dieron las señales. Soy el man que tú tienes, son de estos, pero menos originales. El Pepe. El Pepe. El. Se parece para él. El. Se parece para él. El Pepe. El Pepe. Ah, 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 ah. El pepe. A, el pepe, al pepe. Se pareó por él. Le corrió la subía presidente. Yo te voy a torner y ahora somos diferente. Ahora estoy menudo. Yo no ando en un ente, dime, ¿qué te pasa? Te sacamos todos los dientes. Qué haga su cuarto y que sea de respira, que no sea fue, que sea de vitrina. ¡Aquí está! Escucha eso El saxofón Empata cuerpo Te llenará de calor Yo tengo los contactos, Jackie Chan El F me llama y los millones me llegan Yo tengo los contactos, Jackie Chan El F me llama y los millones me llegan Como te mato en la silla eléctrica y con la guillotina Todo lo que me tiran el cerebro le patina Ustedes fundien de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Y plócalo, gátalo, no le pares de leer El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huyó Yo sueno en el mundo entero y eso te duele Pa' llegando en mí no hay manera No hay ascensor y quitamos la escalera Cambio de planes, subo hacia la acera Cuando este loco sale en la calle saltera Dájelo, quedámelo, nos fuimos de bola Si yo fuera cubano, mami, acérate de bola En Miami, rodando en un Maybach Ando con la tiki, tiki, taca, taca, taca Tiki, tiki tiki, 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 Yo soy la para, la que tiene el piquete, la dueña de la calle y no de juguete, de la menor soy yo la que más le metes y tu de mago y a la monta en un cojete La única menor con los contactos es Shaquichan, bajé con el alfie y todito se quitan, muevo los días y cústanos de mi clan No me lloran, me lloran 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 Ya tú Chávez DJ Moisés No te la comas, ladrón No te la comas, ladrón Dame banda, que yo prendí la mácula La mácula Dame banda, que yo prendí la mácula La mácula Salimos de noche como Drácula Nosotros prendimos la mácula Estamos acostumbrados a despegarlo con espátula Nosotros prendimos la mácula Tan asustados Sally como Junior Casula Nosotros prendimos la mácula Tan apagado, no brillando que la máquina No se te prendimos la mácula La mácula La mácula 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 Si tu desafinas, yo también desafino Porque tú no sirve como la Roca y lo Chino Bajamos a hacerse trampa como lo hacen los casino El desvotu t'alquilado, pago mi inquilino Quieren ponerse lo que me pongo Vivir donde yo vivo Comprar lo que yo compro Montar lo que yo monto Es muy grande el mundo Le llega a lo que yo le llego Hablamos pronto Habla de talento A mí no me hables de hello O te pego un blog Que lo difícil es de ciclo No soy Robocop Pero me gustan los problemas Con la gente que yo ando tan burlao del sistema La macula, la macula, la macula 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 La macula, la macula Aquí no estamos en mesa Tú eres tigre de manada Aquí la tenemos prendida Tú la tienes pagada Echa pa' acá Ven que tú no me aguerras Que te voy a dejar caer Tú, una granada Ven que no me falas Ni en paquete Yo me llamo Uli Pero 47 Sequi Mayor Manga en los fuetes ¿A quién le vamos a dar? Oh, a este ¡Qué burla! Dame banda Que yo prendí la macula La macula Dame banda Que yo prendí la macula La macula Calcula Loco, esa olla disimula No te tires para que tú no bailes lula-ula Tengo el patremulo para tu patremula Pa' que tú saques algo, loco, si tú te desculas Después de la cuarentena, para el río, pula Loco, pon la tinta con boca y tu boca chula Le damos cuatro años más y tú te espotulas Este es tico, una referencia pa' que tú te pula Salimos de noche como Drácula Nosotros prendimos la macula Estamos acostumbrados a despegarlo con espátula Nosotros prendimos la macula Están asustados salís como Junior Casula Nosotros prendimos la macula Están apagados, no brillan, no tienen máquina Nosotros prendimos la macula La macula Yo hasta el 16 la tengo yo prendía La baby que se ponga bruta pa' barría La chikuchi, damos al día Los body con los Tommy la calle prendía Todos ustedes tienen demagogia Me tiran mal de ojos Yo sé que todos me odian Lo culpable es que tu coro estén en olla Usa la línea manito y te tiramos la polla Derecho a la calle Prendimos la macula y te pasamos en alta por el lado En el barro tú suenas que estás pagado A mí no me tire cubo Que los mismos de ustedes lo han delatado Que la cuarentena lo tiene todito de tu lado Microphone checa, microphone checa Dentro de la guagua yo tengo una discoteca Tengo una morenita, una blanca y ni te pesca Y tengo un barro negro cuidándome la caleta Dame banda Que yo prendí la macula La macula Dame banda Que yo prendí la macula La macula La macula La macula prendía mundialmente Nunca se me tranca la clove 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 Tú tienes problemas, tú tienes problemas ¿Qué cuáles las demás? Amor de la guarda, dulce compañía No me desamparen ni de noche ni de día Muchas bendiciones pa' los que me tiran A los enemigos que se cuide si a la riff que los pilla Estamos facturando la baby y los party Nos estamos quedando Tengo los caballos y dejaron abierto el estado Tiren brujería y detengo al diablo mamando Tratan y tratan y ninguno engancha Y no se dan cuenta que soy pana de la fama Dinero a mí me llama Tómame la fake, bájame la ceja Cuando venga pa' mi mesa Tengo mil botellas y la grata que yo ando Tiene el culo y la teta hecha Nunca se me tranca la club Nunca se me tranca la club Nunca se me tranca la club A los enemigos los mato de dos en dos Nunca se me tranca la club Nunca se me tranca la club Nunca se me tranca la club A los enemigos los mato de dos en dos Tengo un palabreo poderoso Pa' la música soy un mafioso Me quiere estracar pero tengo la llave del calabozo La gana, los llores, el dinero, la fama De cuarenta kilos mi vaca Entre el bolsillo que los pantalones se me bajan Pues loba Chupa No te vivas la película Chupa El chat de la nave, macio con piscina Ahora que sonamos rajando la bocina Al chat de la nave, macio con piscina Ahora que sonamos rajando la bocina Tómame la fake, bájame la ceja Cuando venga pa' mi mesa Tengo mil botellas y la grata que yo ando Tiene el culo y la tetas hecha Nunca se me tranca la club Nunca se me tranca la club Algo en el mío lo mato de dos senos Nunca se me tranca la club Nunca se me tranca la club Nunca se me tranca la club Algo en el mío lo mato de dos senos Diseñador gráfico Diseñador gráfico Reinier Ramos Reinier Ramos Tú le das trabajo Tú mueves la chapa Tú le das abajo ¡Suscríbete al canal! Ponlo en el piso. Tu mueves la chapa, buen ser, el poder musical, el poder musical. Cuando ella mueve la chapa y se lo rapea. Tu eres ratatá. Yo la iba a grabar pero en baja calidad. Ella me dijo que no, que no estás. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga un 4K. Yo le quiero dar en 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 4K. Estoy cobrando por party más de 70k. Tienes que beberte mami y tú te chinasca. Si tu mujer se pasa conmigo la mamaca. Por este loco en las mujeres botan más guas que la K. Llegaron los tipos y recogen los chihuahuas. Yo mandé pa'l trito redentorle una guagua. Caca, caca. Cuando a ver que freno. Demasiado piquen de manín se me fue en los frenos. Las mujeres aquí no son televisores. Pero la ponemos en 4K. Las mujeres aquí no son televisores. Pero la ponemos en 4K. No. Ya. 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 Gil, 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 no te voy a mentir. Fíjate lo que sea te lo voy a conseguir. Llama Gil Gil, Gil, no te voy a mentir. Que tú quieres hacerte a todo ello en tu cuerpo. La verdad es que en 4K yo rompo. dieme lo que quiere es que yo te lo compro. ese ruido tuyo tiene cara de tonto. Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Oh Chey. El dinero no falte, bebé. Tú no ves que yo la tengo en play, ¿cómo es? Si tú quieres cuarto, yo no me mueve. Pégate pa' la pared que quiero darte como es. Que no sé, tú eres loca, tú eres una crisis. Pabiste las patas con un chapi de Bessie. Oh, my God. Bienvenida, el mundo es fácil. Gracias, Dios mío, porque corona un alazie. Yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K. En diamantes son 200K, no tuve que insistirle. Es una bella casa, el novio se me pega. Aparte tengo una calle abajo con la amiga y las puse en 8K. Como no me llegan, pues me tiran. Igual que la mujer tuya que también me tira. Esa tigre se ve de mentira. Yo facturo más que tú y eso sí no es mentira. Si no es de TV, ¿qué nos llamen? Si no tiene una mansión como ella, ¿qué nos llamen? Si tienen deuda, ¿qué nos llamen? Si no tienen carro con motor atrás, tampoco llamen. Frótame la lámpara y pídeme un deseo. No soy mago, pero en mi cuenta tengo un par de ceros y te lo cumplo. Tú sabes que el problema no es dinero, pero tengo una misión y tengo que darte primero 4K. Yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K. El hombre. El hombre. Cuando llegue al corte, ustedes voy a llegar con un valgón. Tiran un mimero arriba. Cha-el Chao